El nuevo Abarth 500e marca la entrada de la marca en su nueva era y ofrece rendimiento y carácter gracias a nuevos elementos de diseño y detalles deportivos. El carácter deportivo está certificado por la nueva tipografía Abarth en gris titán y oscuro colocadas en el capó, en la parte delantera y trasera. Y no es sólo una firma, sino la unión de rendimiento e innovación, diversión y sostenibilidad. Además de eso, un nuevo logotipo electrificado de la firma Scorpion está presente en el lateral, al lado de la puerta. En el exterior del nuevo 500e, varios elementos de diseño lo hacen único y atractivo, comenzando por el nuevo paragolpes delantero que hace que el automóvil sea aún más audaz y agresivo, inspirado en el pasado. Las llantas de aleación de 43 centímetros 17 pulgadas con un nuevo diseño también le dan al nuevo Abarth un aspecto aún más agresivo, junto con las líneas deportivas del faldón lateral, las inserciones del difusor trasero y las nuevas carcasas de los retrovisores en gris mate. La deportividad también encuentra su máxima expresión a bordo. El ambiente oscuro, los asientos deportivos, las dobles costuras y el volante en vinilo negro hacen que el puesto de conducción sea el más deportivo y cómodo. Frente al conductor, dos pantallas grandes, un amplio sistema de infoentretenimiento con pantalla táctil de 26 centímetros, 10,25 pulgadas y el Uconnect radionavegador y un clúster TFT de 18 centímetros, 7 pulgadas, con gráficos Abarth completan el equipamiento. El nuevo Abarth 500e incorpora un sonido específico que reproduce un tono de guitarra rock dentro del habitáculo cada vez que se enciende o apaga el automóvil. También logra combinar la deportividad pura del escorpión con los ingredientes típicos de la conducción al aire libre gracias a su versión cabrio. El sol, los aromas y el viento se mezclan con los sonidos y el diseño del automóvil, proporcionando una experiencia de conducción única, emocionante y exclusiva, hecha para aquellos que anhelan la sensación de libertad y emoción que solo la versión cabrio puede proporcionar. La versión turismo está en la línea de la nueva alineación, ofreciendo como siempre un gran rendimiento, un estilo único y el sonido original de Abarth. Combina potencia y belleza y un espíritu elegante y deportivo al mismo tiempo. El atractivo exterior se enriquece con llantas de aleación de titanio de 46 centímetros, 18 pulgadas, combinando la intrepidez moderna y la elegancia tradicional. En el interior, la deportividad y el estilo encuentran su máxima expresión con sus interiores premium de alcántara, proporcionando un aspecto deportivo. El volante cuero y alcántara incorporan también un toque de deportividad.